Tengo un cuerpo bello y fuerte, tengo un cuerpo bello y fuerte. Este es mi cuello, estos son mis hombros, estos son mis brazos, estos son mis codos, y estas son mis manos, estas son mis piernas, estas mis rodillas y estos son mis pies. También tengo dedos, un ombligo aquí y una espalda acá.